En Estados Unidos, 26 personas murieron y 24 resultaron heridas tras un tiroteo registrado este domingo en una iglesia baptista en la localidad de Sutherland Spring, en Texas. Esta es la quinta masacre con armas de fuego con más muertos en la historia del país. Según autoridades, un hombre armado presuntamente con un rifle de asalto semiautomático ingresó al recinto mientras se celebraba una misa abriendo fuego contra los presentes. Aunque no fue revelado su nombre, varios medios lo han identificado como David Kelly, un hombre blanco de 26 años que murió después de una breve persecución. Ante la situación, el presidente Donald Trump aseguró que la salud mental es el problema en relación con el tiroteo, un suceso que calificó de espeluznante. Es el problema aquí. Este fue, basado en informes preliminares, un individuo muy trastornado, muchos problemas durante un largo periodo. Tenemos muchos problemas de salud mental en nuestro país, al igual que en otros países, pero esta no es una situación de armas. Podemos profundizar en el tema, pero es muy pronto. Afortunadamente, alguien más tenía un arma que estaba disparando en la dirección opuesta. De lo contrario, no hubiera sido tan malo, hubiera sido mucho peor. Este es un problema de salud mental al más alto nivel. Se conoció que las edades de las víctimas oscilaran entre los 5 y 72 años de edad, siendo una de las fallecidas Anabel Pomeroy, la hija de 14 años del pastor de la iglesia. Por el momento, se desconoce si el autor murió por disparos de la policía o se quitó la vida. Asimismo, se investiga si pertenecía a una organización terrorista o criminal. Gracias.